hola chicos que tal el día de hoy quiero mostrarles una forma muy sencilla de generar mapas de desplazamiento para los que estén un poco despistados este tipo de mapa se utiliza para modificar la posición de los vértices en un modelo tridimensional la ventaja de este método que yo planteo es que siempre podemos agregar nuevos objetos a la escena e ir modificando y cambiando sus tamaños y el mapa se puede ir actualizando en tiempo real así que tenemos una idea más clara de que estamos haciendo realmente siempre se pueden calcular mapas de desplazamiento utilizando el baking pero me parece que esta forma es un poco más sencilla después de terminar con las modificaciones a nuestros objetos agregar los nuevos o ver cómo realmente queremos que esté compuesta la escena simplemente tenemos que renderizar y tendremos un mapa de plaza de desplazamiento que guardando en un formato de imagen que nos conserve todos los datos nos puede servir prácticamente para cualquier cosa en el futuro deberíamos necesitar un beato ya mira 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 en el siguiente ejemplo estoy utilizando la textura ya creada para modificar y crear una brocha en este caso el nivel de detalle ya depende directamente del grado de subdivisión que tenga la malla que queramos esculpir con el mismo método podríamos generar texturas seamless las cuales podríamos repetir a lo largo de un mapeado sin que se note el corte entre las imágenes las texturas generadas ya nos podrían servir para utilizarse en otros programas externos no necesariamente blender aquí plantea un ejemplo yo con sustancias donde puedo pintar en canal de normas y de altura al mismo tiempo y generar una información muy interesante dentro de mi dentro de mi modelo si les interesa dejar el archivo en la descripción del vídeo para descarga o puedes quedarte en el vídeo y aprender a hacer el tuyo propio el vídeo el vídeo y 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 Bien, los mapas de desplazamiento normalmente son imágenes que van con valores de 0 a 1 en escala de grises, el blanco siendo 1 y el negro siendo 0. La idea básica de este proyecto no es más que un material el cual tiene una textura de gradient que va de 0 a 1 de negro a blanco y está controlado por las posiciones de dos objetos. ¡Suscríbete al canal! Cuando decimos que el gradient será controlado por las coordenadas de un objeto, el tamaño de este mismo pasa a ser el tamaño de la escala de este objeto. Escala que por defecto viene con el valor de 1, siempre se puede modificar y igualmente se irá modificando el tamaño de la textura. Aunque en este caso en concreto yo lo que quiero es más control, quiero la forma de decirle exactamente dónde quiero que esté el inicio y dónde esté el final. Por lo que recurro a utilizar un driver controlando lo que es la escala en el eje Z del objeto principal que va a controlar la textura principal del material. Esto es un driver muy sencillo controlado por la distancia que hay entre el objeto que controla la textura y el objeto que va a pasar a controlar la escala de nuestro objeto principal. El resultado es un material el cual tiene una textura de gradient que va de 0 a 1 y y que se puede controlar con la posición de color. No importa dónde agreguemos objetos nuevos, si tienen este material podrán ser controlados por estos dos. Y esta es la manera que utilizamos para generar el valor base que va a ser el valor de 0 y el valor de top que vendría siendo el valor de 1. El tiempo se encuentra en cierto estefa. Hidame al final delлушastre. Esta es la manera que es el valor de la placenta que vendría siendo el valor base que va a tener contrastadas heures a 100% en las últimas. haganse ese valor base que va a saber que va a ser el valor diagrama sin sobre todo en el valor de esta지ru員. Y signs, чем se emocionada luego Promarios es el valor disso. Cuenta ser un valor de la moto de la PVDA. Hidame al final delIVA Ya sí. Oh, out of the night A continuación muestro cómo podríamos generar tres simples mapas de tres objetos que ya tengas premodelado y cómo colocar los dos objetos para que nos controlen qué valor ven cero o qué valor ven uno ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!